Saludo al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias también, aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Estábamos antes de corte comentando con la audiencia estas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde son cifras oficiales, son cifras del gobierno, donde se habla que se han registrado en lo que va de este dos mil diecinueve, primer trimestre, enero, febrero, marzo, se han registrado ocho mil cuatrocientos noventa y tres asesinatos. ¿Te acuerdas que hace quince días, Jorge Ramos, reportero, periodista de Univisión, le preguntó de estas cifras, ¿qué se va a hacer para aminorar, etcétera, para bajar este índice sangriento? Y el presidente y Jorge Ramos tuvieron un enfrentamiento fuerte porque López Obrador decía que esas cifras no correspondían a la realidad. El periodista de Univisión sacó los datos diciendo, pues, son del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Bueno, ayer se dieron a conocer esas cifras, se registraron en enero dos mil ochocientos cincuenta y cinco homicidios dolosos, en febrero dos mil ochocientos dos, y en marzo dos mil ochocientos treinta y seis. Esto representa casi un diez por ciento, nueve punto siete por ciento, para ser precisos, respecto al mismo trimestre de dos mil dieciocho. El promedio diario de asesinatos fue de noventa y tres. Desde que se ha sistematizado la medición de estas circunstancias, hablamos de el año de mil novecientos noventa y siete, pues, es el trimestre más sangriento desde un inicio de sexenio. Esto como prólogo, como contexto, para que comentemos el tema Minatitlán, desde luego. Sí, porque el promedio de esas cifras, el promedio mensual de esas cifras, de las de ya este gobierno, es alrededor de mensual, el promedio mensual de doscientos y tantos, doscientos setenta, algo por el estilo. Y de las cifras que el propio López Obrador manejó con con Jorge Ramos, de lo que hubo en los sexenios pasados, puso dos ciento cincuenta mil desde Calderón hasta hasta que terminó Peña Nieto. Doscientos cincuenta mil en los doce años de esos dos gobiernos. Que el promedio mensual son aproximadamente ciento setenta y cinco muertos mensuales. De tal manera que sí, el promedio mensual de este gobierno es bastante más elevado que lo que el promedio de los otros dos sexenios. Pero no podemos concluir con eso, yo estoy de acuerdo en eso con López Obrador. No se puede concluir que la estrategia falló. Es muy pronto para saberlo. Sí es cierto que está heredando una situación de mucha violencia. Lo que pasa es que no se le puede culpar o responsabilizar permanentemente de lo que heredó. Sí, en los primeros meses, porque efectivamente si tú tienes una avalancha de de violencia no lo vas a poder parar desde el primer día. Pero fíjate Pepe, aquí la contradicción, aquí el doble manejo, digamos, de raceros distintos, es que el propio López Obrador, a los tres meses de haber iniciado el gobierno de Peña Nieto, dijo lo mismo, dijo, ya fracasó esta estrategia, ya son más muertos que con Calderón o los mismos aproximadamente. O sea, él sí aplicó el criterio de que a los tres meses ya estaba evaluando, ya estaba responsabilizando al gobierno de Peña Nieto, de las muertes que Peña Nieto pudo haber dicho, y quizá en algún momento dijo, yo los heredé de Felipe Calderón. Bueno, y ahora se queja de que se haga lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que no se puede todavía evaluar una estrategia por tres meses. Pero también con el gobernador de Veracruz, justamente, en su momento, Miguel Ángel Yunes, al mes y medio de haber tomado posesión, también utilizó ese criterio de observador, es decir, miren, la violencia sigue muy elevada. Este quiere decir que está fracasando el gobernador Yunes. Bueno, pues ahora los críticos, o muchos críticos de López Obrador, están aplicando el mismo criterio, y ahora él dice, no, conmigo no se vale. Bueno, son dos, son dos raseros distintos para evaluar lo mismo. Y hay que recordar, en todo caso, que el propio López Obrador ofreció que la violencia iba a descender casi de inmediato de cuando él tomara posesión. Es más, casi desde que ganó, algún momento dijo, desde el momento en que yo gane la elección, por ese solo hecho va a empezar a bajar. Bueno, pues no, ya sabíamos que no, las cosas no se resuelven mágicamente. Otra cuestión que sí hay que cuestionar es la asociación que él hace de esta violencia con el neoliberalismo. ¿No? A eso iba, a eso iba, porque ayer, con motivo de el aniversario de la Marina, en un evento, pues, solemne en la, de la Marina Armada de México, ayer en el puerto de Veracruz, él se refirió a lo ocurrido en Minatitlal, en la masacre de Veracruz, y dijo que es finalmente resultado del fruto podrido del neoliberalismo. Y no es así, y eso lo viene manejando, por lo menos, yo se lo leí la primera vez, en su libro que se llamaba dos mil dieciocho, la salida, que fue publicado en dos mil dieciséis, por lo menos desde ahí estaba asociando violencia con neoliberalismo. Y no, no se puede hacer eso, ¿por qué? Porque las variables que explican la violencia, la narcoviolencia, digamos, las del crimen organizado, son de muchos tipos, son muchas y de muchos tipos, no están asociadas, por lo menos la gran mayoría de ellas, al modelo económico. Y por lo mismo vemos muchos, en muchos países que gobiernos no neoliberales tienen tasas de violencia también muy altas, incluso superiores a las de México, y ahí no le puedes atribuir eso al neoliberalismo. No, mira, la violencia se explica por muchísimas razones, desde luego nuestra cercanía con Estados Unidos, que es una, es una variable geopolítica, nada tiene que ver con el modelo económico. La cuestión de las drogas, los cárteles, la vinculación, digamos, con los cárteles de Colombia en algún momento, la cerrazón que Estados Unidos hizo de la frontera de Florida, y que nos pasó, digamos, el tráfico por las fronteras mexicanas, son variables que no tienen directamente que ver con el modelo neoliberal. Y por eso, el asociar de esta manera la violencia del narcotráfico implicaría que abolido el neoliberalismo, como él ya lo hizo formalmente, este, se tendría que desaparecer esta narcoviolencia, y no ha sido el caso, y es difícil que lo sea. En el mejor de los casos, Pepe, si le sale bien su estrategia, si lo de la Guardia Nacional funciona adecuadamente, tendremos un descenso de la violencia, pero no una desaparición. Y entonces, la conclusión lógica tendrá que ser, mira, no dependía del neoliberalismo, no dependía del modelo económico. Si acaso, de la estrategia que se aplique, eso sí, pero la estrategia no tiene nada que ver con el modelo económico del gobierno en turno, Pepe. El problema es ese, que la gente está empezando a entrar en una crisis de miedo, en algunos puntos clave, focos rojos encendidos en el mapa nacional, Veracruz es un caso, Guanajuato es otro caso, el estado de Guerrero, el estado de Tamaulipas, en fin, hay focos encendidos de mucha violencia, en donde la gente quiere respuesta política, porque quiere paz. Sí. Por eso votó por un cambio, porque quiere tranquilidad, quiere paz, no quiere impunidad. Y ojalá se logre, y ojalá, este, a lo mejor se logra, pero no en tres meses, desde luego, yo estoy de acuerdo con eso, no es el, no se puede aplicar el criterio que él sí aplicó en su momento con Peña Nieto y con Miguel Ángel Llunes. Bueno, se entiende porque era candidato a la presidencia y tenía que que vender sus sus ideas. Sí, pero. Para atraer electores y demás, para buscar el cambio, se entiende. Era tema de. Ahora ya es presidente de los mexicanos. Y entonces no le gusta que se aplique el mismo criterio que él en su momento aplicó, pero yo estoy de acuerdo en que no se puede evaluar, repito, un programa en tres meses o en dos meses, hay que dar un poco más de tiempo, él ya dijo seis meses más, bueno, tomémosle ese ese tiempo, a partir de seis meses más, entonces ya la responsabilidad va a ser enteramente de su gobierno, ya no de los gobiernos anteriores. De su política pública en función del combate a la violencia. Y su estrategia específica, ahí sí ya vamos a poder decir, mira, si se se desciende la violencia, qué bueno, si se mantiene en los mismos términos o se incrementa, pues ya no lo podemos eso, echarle. Pero no crees tú que el crimen organizado está dominando, gobernando en este país de manera paralela con sus propias leyes, la ley de la plata, la ley del plomo, el plomo. Más allá de las ideas del gobierno en en funciones. Sí, por eso precisamente. No se no les preocupa. No, 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 para nada. Y por eso digo, si las variables fueran asociadas directamente al modelo económico, con el cambio de modelo económico que él está decretando y aplicando, se acabaría el problema. Pero no, no se va a acabar por esa razón. Si se desciende va a ser por la estrategia específica de seguridad, que nada tiene que ver con el modelo económico, sino por otras variables de seguridad, de el uso del ejército, de la preparación que le dé la Guardia Nacional, en fin, ¿no? De, por ejemplo, él ha dicho, ya no vamos a perseguir a los grandes capos porque no sirve de nada y al contrario, se puede generar más violencia. Yo estoy de acuerdo en esa valoración. Al capturar a los capos, en realidad lo que genera es mayor violencia por la confrontación interna que eso genera o por el ataque de otros cárteles que cuando te ven en un momento de debilidad van a buscar las plazas y eso incrementa la violencia. Si eso va a servir, ya lo veremos, pero son estrategias específicas de seguridad pública, estrategias específicas de combate al crimen organizado. No tienen que ver con el modelo económico, Pepe. Y entonces, por ejemplo, otra cuestión que dijo hoy en la mañana es no está de acuerdo con el fiscal de Veracruz que fue puesto por Miguel Ángel Llunes y responde, digamos, a visiones políticas distintas del actual gobernador que es de Morena y entonces él condena que los gobernadores hayan puesto fiscales a modo. Bueno, estoy de acuerdo también con eso, pero ¿qué está haciendo López Obrador con sus fiscalías? Lo mismo, exactamente lo mismo, no está propiciando y generando que haya fiscales realmente autónomos en lugar de fiscales a modo. Todo este esfuerzo de grupos de la sociedad civil en el sentido de buscar autonomía en los fiscales, que no sean fiscales carnales y todo esto, fiscales que sirvan, dicen ellos, pues tiene que ver justamente con eso, con no poner fiscales a modo. Pero lo que está haciendo López Obrador con las fiscalías a su cargo es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué critica el procedimiento en otros, en la oposición y los valida con él mismo? Si el procedimiento puede ser tan malo con unos y otros, Pepe. Pues te agradecemos mucho que nos ayudes a entender este proceso tan complicado en el que se encuentra en este momento nuestro país, generando ciertamente crisis y desesperación. Pepe, muy buenas tardes. Me quiero poner en la ropa de las personas de Minatitlán que sufrieron esta verdadera masacre perpetrada por un tema vinculado con el narcomenudeo, pero eso no justifica porque habrá quien diga, no, se están dando entre ellos. No, no, aquí no. Aquí no. Aquí estamos hablando de población civil y de gente, de gente inocente. En algún caso quizá haya un vínculo. El dueño de una persona. Es de una persona. No de todos los demás. Y los otros doce, incluido el niño de un año. Sí. Que estaban en una fiesta en Santa Paz. Y ojalá que más allá de la explicación que ya se está dando, que si esta persona estaba vinculada, que si se vendían drogas en su negocio, sí, pero a ver qué tanto el nuevo gobierno responde castigando a los culpables. No solo dando una explicación plausible, sino castigando a los responsables. A ver qué tanto realmente la nueva estrategia arroja resultados en ese sentido. Muchas gracias, José Antonio Crespo. Gracias en tu análisis.